Hola a todos. Desafortunadamente, la escena de la caravana que estábamos esperando se utilizó para el plan de fuga de Orhan. Nursa y Kenan encontraron a Neva muerta. Nursa y Kenan no se rendirán e intentarán demostrar que Orhan es inocente. La bruja Afife no confía en Kenan a este respecto. Pero Kenan ya ha comenzado a investigar los casos pasados de Ertan y a buscar una nueva pista. Kenan y Nursa deben demostrar que Orhan es inocente lo antes posible. Orhan e Ira nunca deben separarse el uno del otro. Los que piensan como yo, por favor no me dejen solo presionando el botón me gusta en el vídeo. Orhan, que se entera de que Neva está muerta. No querrá esconderse más. Ira hablará con Orhan y le dirá que al menos quiere pasar la noche juntos. Orhan no querrá dejar a Ira, pero en lugar de huir. Orhan querrá permanecer bajo custodia policial hasta que la verdad salga a la luz. Orhan no quiere que nadie piense que se escapó. Nuestros antepasados decían que, los muros sólidamente construidos no pueden derrumbarse. Orhan es un hombre honesto y Kenan será quien revele la inocencia de Orhan. No olvides poner un emoji de corazón para Kenan y Nursa. Revelará la relación entre Kenan, Ertan y Korkut. Además, Kenan se enterará de que la última llamada telefónica de Neva fue con Korkut. Además, Kenan revelará que Neva retiró una gran cantidad de dinero del banco. Afife no confiará en Kenan, pero Kenan evitará que Orhan vaya a prisión. Espero que Afife ya no obstaculice la felicidad de sus hijos y respete sus decisiones.